porque resulta que la bancada de Morena en el Senado presentará una iniciativa para crear la Ley Federal del Aguacate. ¿De qué se trata, Vero Macías? Cuéntanos, buenas noches. Hola, Sofí, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y efectivamente los senadores de Morena pues impulsarán esta Ley Federal del Aguacate a fin de blindar a los productores contra el crimen organizado. Y es que la legisladora Mariela Gutiérrez recordó que existe una iniciativa de ley que data desde el 2015 pero permanece en la congeladora de esta Cámara Alta, por lo que impulsará el tema en esta comisión aunque ella dijo pues no es integrante de ella. Vamos a escucharla. Proyectos para establecer, por ejemplo, una Ley Federal del Aguacate y debemos revisar esas posibilidades para que ayudemos desde lo legislativo y la facilitación de políticas públicas a que tanto el aguacate como la trucha sean cada vez más sinónimo de calidad de vida cotidiana de los mexicanos y en particular de los mexiquenses. Sofí, es que también mencionó que se debe impulsar la certificación de este fruto pues ya que actualmente solo ciertos estados como Michoacán pues pueden exportar el aguacate a nivel internacional. Y finalmente, Sofí, decirte que este miércoles pues fueron instaladas diversas comisiones entre ellas la de agricultura que sería pues en donde se impulse esta iniciativa de ley. Bueno, pues veamos qué sigue. Ya nos contarás. Esto es apenas una propuesta, Vero. Así es, Sofí, no dio más detalles, así que pues estaremos pendientes cuando ya la presenten. Bueno, gracias, Vero. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.